Tú, te llenas todo de alegría y juventud Y ves fantasmas en la noche detrás de luz Y oyes el canto perfumado del azul Vete de mí, no te detengas a mirar Las gamas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar Y amar yo Ella ha luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan desechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Sé en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar Mirar las gamas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar Y amar y amar Y amar Yo Suerte de mí Suerte de mí Seré en tu vida lo mejor Es la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar